Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Sálvame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Muy buenos días para todos Reunámonos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Celebramos hoy en la Iglesia La solemnidad del bautismo del Señor Pidámosle al Señor que por esta Eucaristía Nos permita vivir nuestro bautismo De una manera radical Que seamos auténticos y decididos discípulos del Señor Y en esta Eucaristía los invito a orar De manera especial Pidiendo por el eterno descanso De Yuli Catalina Alfonso Agudelo En el sexto aniversario de su muerte Oremos también por el eterno descanso De Rafael Arango Josefina Uribe Y todas las almas del purgatorio Pidamos también por el eterno descanso De Nora Echavarría de Betancur Gustavo Gallego Esther Llano de Gallego Y por el eterno descanso De María del Carmen Gutiérrez Uniendo a nuestra plegaria Todas estas intenciones Al comenzar esta celebración Pidámosle al Señor que purifique nuestro corazón Que nos enseñe la humildad Que nos ayude a conocernos para poder amarlo Y llevar su palabra a todos los rincones de la tierra Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros De nosotros, Señor Ten piedad De nosotros, Señor Ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Unamos ahora nuestras voces y juntos glorifiquemos a Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que en el bautismo de Cristo en el Jordán Quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado Enviándole tu Espíritu Santo Ahora concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo Perseverar siempre en tu benevolencia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la profecía de Isaías Esto dice el Señor Este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido En quien tengo mi complacencia He puesto en él mi espíritu para que muestre a las naciones como hago justicia No gritará, no levantará la voz No oirá vociferando por las calles No pagará la mecha que arde débilmente Y sin ser débil el mismo ni doblarse No quebrará la caña ya doblada Probará que si hago justicia La implantará en la tierra Los países del mar esperan su enseñanza Yo, el Señor, te llamé para traer la libertad Yo, te tomé de la mano Te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo Luz de las naciones Para abrir los ojos a los ciegos Y sacar a los presos de la cárcel Del calabozo a los que viven en tinieblas Palabra de Dios En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre Hijos de Dios, aclamen al Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre El Dios de la gloria hace oír su trueno En su templo un grito unánime Gloria El Señor, el trono del Señor está encima de la tempestad El Señor se sienta como Rey eterno En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En la casa del centurión Cornelio Tomó Pedro la palabra y dijo Ahora comprendo claramente que Dios no hace discriminaciones Sino que acepta con agrado a todos los que le temen Y practican la justicia de cualquier nación que sean Ustedes ya conocen el mensaje que envió al pueblo de Israel Comunicándoles la noticia de la paz que traería a Jesucristo como Señor de todos los pueblos Ya conocen ese acontecimiento Que trascendió a todo el territorio judío Y que había tenido su comienzo en Galilea Después del bautismo que predicó Juan Me refiero a como ungió Dios a Jesús de Nazaret Llenándolo del Espíritu Santo de poder Así pasó Él haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el dominio del diablo Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Aleluya 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 Tú eres mi hijo amado Mi predilecto Aleluya 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 Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia Él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos, Tú eres mi Hijo amado, en Ti me complazco. Palabra del Señor. Cada vez que nosotros escuchamos hablar de un lugar que se llama el río Jordán, inmediatamente hacemos como una relación de ese lugar, de ese río, con el acontecimiento del bautismo del Señor. De alguna manera como que el Jordán es la referencia geográfica para hablar del bautismo. Y ciertamente pues el Jordán para la tradición de los judíos era un lugar donde el agua era sagrada y pues por la tradición que conocemos era en ese lugar donde Juan el Bautista reunía a sus discípulos para hacer este rito de ablusión en el agua o este rito de bautismo con el cual los invitaba a una conversión. Juan fue a ese mismo lugar, al río Jordán, donde el Señor Jesús se acercó para recibir de las manos de Juan ese mismo signo bautismal que es además el comienzo del ministerio público de Jesús, de la vida pública del Señor. Sin embargo, no podemos pensar que el río Jordán sea la fuente del bautismo. No podemos creer que nosotros nos bautizamos simplemente porque Jesús fue al Jordán a bautizarse. Es todavía mucho más profundo que eso. Jesús es la fuente del bautismo y con su presencia en el río Jordán santificó las aguas para que todos nosotros, todos los cristianos, a lo largo de la historia pudiéramos recibir un bautismo que tiene un efecto salvífico en nosotros. Al final del evangelio que hoy escuchábamos, después de escuchar de San Marcos la narración de cómo sucedió el bautismo del Señor, hay una frase en la que el Señor revela cuál es la razón de nuestro bautismo o cuál es incluso la razón del bautismo del Señor. El Señor dice, mírenlo, a ese que ahí se bautiza, ese es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Por esa razón también nos bautizamos nosotros. Nos bautizamos para ganarnos el título de ser hijos predilectos del Señor. Y nos bautizamos también para recibir una misión. La misión de escuchar la palabra de Aquel que es la fuente del bautismo y que nos llama a vivir en la auténtica comunión con Dios. Ese es el efecto del bautismo en nosotros. Nos hace ser hijos de Dios y vivir en comunión, en comunión con nuestra comunidad de la iglesia, en comunión con todos los hijos de Dios del mundo. Pero ojo, no solamente en comunión con los que participamos de la misma iglesia, sino que también nos llama a vivir la comunión, la común unión expresada en la paz, en la fraternidad, en la acogida del otro, con aquellos que tal vez no creen lo mismo que nosotros. Nos llama a vencer las fronteras. Nos llama a ser instrumentos de amor y de paz para que el mundo finalmente se convierta en una misma comunidad de amor. Si nosotros vivimos con radicalidad nuestro bautismo, entonces ya hemos descubierto que de la misma manera como Dios a mí me ama con cierta predilección, ama también a los demás. Que de la misma manera como yo experimento ser hijo de Dios, también los otros están llamados a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, yo no puedo ser un instrumento para la desunión, para la discriminación, para el odio, para el rechazo, sino que tengo que ser un instrumento del amor. Mi bautismo tiene que expresarse en signos concretos de amor y de acogida. Mi bautismo tiene que expresarse en signos concretos de comunión. A eso es a lo que nos llama el Señor. A entender que fuimos convocados para una misión que incluso supera nuestras fuerzas, que va más allá de nuestras fronteras, que llena al mundo entero. Hermanos, hoy cuando celebramos el recuerdo del bautismo del Señor, qué bonito poder hacer de esta fiesta un día especial para cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra vida, que tal vez ni siquiera recordamos, el Señor nos llamó a la gracia bautismal. Una gracia bautismal de la que Él es fuente y que nosotros hemos sido beneficiarios de ella. Qué bonito entender que, como decía la Madre Laura, lo más grande que nos ha ocurrido es el bautismo, porque desde el bautismo nosotros hemos comenzado a vivir ya no nuestra propia vida, sino la vida del Señor. Hagamos de este día que recordamos el bautismo del Señor, también el recuerdo de nuestro propio bautismo. El Señor desde el cielo nos dice, eres mi Hijo, ahora escucha la palabra de mi otro Hijo de Jesucristo, a quien amo con todas mis fuerzas y a quien he mandado para hacer la salvación de ustedes. Te damos gracias hoy, Señor, porque en este sacramento del bautismo nos has dado la fuerza para alcanzar la salvación. Amén. Los invito, hermanos, para que ahora todos juntos hagamos la profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijámosle, hermanos, nuestras oraciones al Señor, presentémosle a Él nuestras necesidades y a cada una de las siguientes peticiones respondamos, Escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Te pedimos, Señor, por tu Iglesia, para que, consciente de la grandeza del bautismo, salga a todas las naciones a anunciar la palabra de tu Hijo. Escucha, Señor, y ten piedad. Te pedimos, Señor, por todas las naciones de la tierra, que nos hagamos todos conscientes de que somos llamados a la fraternidad y a la reconciliación, de manera que no existan más guerras ni divisiones. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por los que sufren, por quienes se sienten solos, para que experimenten en ti su compañía y consuelo. Te pedimos, Señor, por todos los que celebramos esta Eucaristía, desde los hogares presentes aquí en el canal, para que experimentemos el llamado a ser santos y a trabajar intensamente por nuestra propia salvación. Recibe, Padre bueno, todas estas oraciones que con confianza filial te presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Haz de mí una ofrenda, de adoración a ti. Haz de mí una ofrenda, de adoración a ti. Escógeme y úsame para alabarte a ti. Hoy solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor, y mi vida entregar. Como ofrenda de amor. Como ofrenda de amor. Hoy solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio que has parlado en su gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán, has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio de nuestro bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo, para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros, y por medio del Espíritu, manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres reconocieran en él al Mesías enviado a anunciar la salvación de los pobres. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Osana, osana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de ti, Osana, osana, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, Yuli Catalina Alfonso Agudelo, Rafael Arango, Josefina Uribe, Nora Echavarría de Betancur, Gustavo Gallego, Esther Llano de Gallego, María del Carmen Gutiérrez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es de quien decía Juan, yo lo he visto y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Manifiesta tu santidad en mí, Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí, y llévame de nuevo al corazón. Manifiesta tu santidad en mí, Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí, llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, 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 y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será, para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra, emana leche y miel. Tómame de entre lo que me perdí, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, 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 y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres tu nunca solo estás contigo por el camino Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar.